No podré negarte, no podré negarte Que yo soy tu espía y tu vigilante Aunque no deba quererte, porque negaré el que te quiere Aunque yo no sea tu dueño, siento que vives en mí Aunque no deba quererte, como callar mis sentimientos Aunque yo no sea tu dueño, como arrancarte de mí Tú me convertiste en un espía, que te vigila noche y día Que vive pendiente de ti Tú, la que yo quiero en el silencio La que quisiera darte un beso Tú en mi mente siempre tú Linda, eres tan linda Eres la dueña de mi ilusión Linda, eres tan linda Porque robaste mi corazón Aunque no deba quererte, porque negaré el que te quiere Aunque yo no sea tu dueño, siento que vives en mí Aunque no deba quererte, como callar mis sentimientos Aunque yo no sea tu dueño, como arrancarte de mí Tú me convertiste en un espía, que te vigila noche y día Que vive pendiente de ti Tú, la que yo quiero en el silencio La que quisiera darte un beso Tú en mi mente siempre tú Linda, eres tan linda Eres la dueña de mi ilusión Linda, eres tan linda Porque robaste mi corazón Enamorado, enamorado Yo estoy enamorado Ilusionado, ilusionado Yo estoy ilusionado Enamorado, enamorado Yo estoy enamorado Ilusionado, ilusionado Yo estoy ilusionado Sí Enamorado, enamorado Yo estoy enamorado Ilusionado, ilusionado Yo estoy ilusionado Enamorado, enamorado Yo estoy enamorado Ilusionado, ilusionado Yo estoy ilusionado La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo